lo kratiak ne hau atu hato apeluan ida vamos ita ita timuruan siranebemak namkari iha yukene no mos iha portugal imos iha emanebemak fo noticia falso o novidade la los fo baje timur para atu fo noticia ida 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 idamo ne katak dehan timuruan siramak mająha olive han orden ali yan ida 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 戰 一瓶 diyat saô hai l Bueno yeh ! nessa kreat seront os seconds lá ganhari ida 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 立!' Agora casa rando idavas有 枯報嘩 po' no es verdad la otra cosa es así la otra cosa es así no se puso la noticia la otra cosa es así se puso en la televisión tenemos que hacer las noticias los los se muestran a ser inmigrantes los imigrantes los norte de Alianza de ser afilado en Portugal y se puso el pueblo que está bé la gente nunca impide el pasaporte de timor niña o otro pasaporte de portugal niña la gente es masimo para allá primero antes de salir de timor yo tengo que buscar información también información roto más en google y google fue información en los ahora los pasas de información para timor ahora los pasas de tiempo para allá los pasos o para allá los pasas de tiempo para allá los pasas de ansiosos primero o antes de salir de timor o tengo que buscar atención se mató si muñeja de porto y yo me he la janebe o como ansioso o acar a tu mañeja de europa o la janeja consecuencia siempre hay consecuencia claro que el maluco la hija se mató si muñeja la janeja de porto y yo me he la janebe y yo me he la janebe la familia mae ha booka información ha booka ha booka hatene ha сможé hogy a un malucnaremos todos i migrans y todos i migrans y hemo ruso ha 911 masih donde se Chanua o ene o nube a sobrino a nama o naba o nena o adding L Самano pero no se puede, el servicio no tiene que ser, no tiene que ser, entonces, mi madre va a tomar con el ponte de ocos. Ahora mi madre, mi hijo de la toma de Portugal, ¿es culpa? ¿El gobierno de Timor es culpa? ¿El gobierno de Portugal es culpa? ¿El gobierno de la UQ es culpa? Claro que es culpa. Ahora, ¿es una consecuencia? ¿O tiene que ser culpa del gobierno? ¿El gobierno de mi madre? Todo bien. ¿El gobierno de la comunidad no tiene tiempo? ¿Ustedes aquí? ¿Ustedes aquí tiene consecuencia? ¿Ustedes aquí? ¿Ustedes aquí? ¿Se podrían vivir? ¿Ustedes aquí? ¿Se podrían vivir? ¿No? El segundo ¿Te sirven cuando te pidas en los Estados Unidos? ¿Ustedes aquí se preguntan de las mujeres que no me ayuda? ¿Para qué aceptan? para preceptar, preceptar, si esta la cara que tu ayuda, ayuda de él, esta la oscola, esta la oscoteva en advance, ¿no? con la oportunidad de negocio, ¿há? y hay una barra que la gente tiene que aplicar, entonces, ¿hálo favor, ya? la oscoteva en advance, ¿no? cada una tu va a buscar o a este tipo de aplicación de precepto, ¿no? cobran a 250,000, ¿há? ya mamá, ya mamá con que oscoteva, coitado, ¡háma, me hay un timor en que gastan en loscotevaos, ¿no? he o hija, ¿no? a veces, ¿hálo más solteira? ya tenemos el, ¿no? ¿ah? ¿hálo más solteira con la advance, ¿no? prensa el formulario, ¿no? la y eso es una menina que hay que ser así ni el home office, pero no hay que ser así o presidente si hoy en los años no hay que ser así o no hay que ser así o presidente, o ayuda a ellos o con las cosas, tigarrados, ampatrados limaratos, duro de limapulo puede no hay que ir a avanzar ¿há? vamos a la gente a la gente, ¿cómo le cobran todas las muñas? ¿cómo le cobran todas las muñas? por eso o benejalo o jalo de o jalo de o muela hija o servicio o servicio o si mu beneficio o si mu gobernu o hanesane o hanesane o bajola fale advars o sanje malo que ser nevemo oto ayuda ne porra o handiak o remudiac mas que timoro o hanesane o hanesane o hanesane o hanesane o hanesane porra o ajude a de o hatene o ajude a de pel amor de deus o muela hija duni o hanesane o hanesane prensa 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 de la lika cobra tan siraha noy noyokole siraha karak fo la bela hanu indianza abamberua siradiak sir la fosa no o hanesane 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 o san 254 o hanesane o hanesane o hanesane Hay que tomar el rojo o las ropas que están en cuenta. Hay que dar a 250 días que tienes que pagar los vestidos y pantalones, ¡carta de pantalones, patalones y pantalones, pieganos! Así que hay que ayudar a ellos. Eso es porque debería ir avanzar. Para usar el banco, y a través de los negocios. En los Humanos, no hay documentos para que los agregúen. o que la gente paga la gente no pueden ayudar si lo que la gente paga la gente paga la gente eso es lo que pueden ayudar no es lo que la gente es lo que quieren no si, si, no hay una sola si, no hay un bíblico si, no hay un bíblico o que, no hay una sola No, 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 no. No, 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 no No hay 30 minutos para aprender el formulario. Si se dice en inglés, si se puede leer, si se puede leer. No hay que ayudar. Cuidado. No hay que suspirar. Después se va a hacer noticias de los gobiernos. Los gobiernos que están en inglés, pueden aprender a aprender. Si no hay que aprender a aprender, no hay que aprender. También hay que aprender a aprender. Los gobiernos se han aprendido a aprender en inglés en inglés. Si los gobiernos aprender a aprender a aprender, tienen que aprender a aprender. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. y que nunca hubo problemas con el gobierno. Entonces, hay que agradecer a nosotros. Y nunca hubo nada fuera. Ahora, vamos a ver la noticia. Vamos a ver la noticia. Vamos a ver la noticia. El gobierno es la foto. Ahora, vamos a ver la noticia. Cuando택was el gobierno del fuego, vamos a ver la noticia. ¿V���use eso? Y por supuesto, la noticia en la técnica. Cuando traveling heometeron la justicia, no ases bastante. ¿Cuándo vamos a ver la notlica? Después de que madera no mientras diese, nos sentidos hermanos en los dise Groăn. Yo mucho más qui-ciels, no es el manejo. No hay que entrar en el futuro, no hay que entrar en el futuro y que no hay que entrar en el futuro. Eso es una primera vez. Pero no hay que entrar en el futuro, no hay que entrar en el futuro. Hay que entrar en el futuro y ver cómo te va a dar la capacidad a ti. Y no hay que entrar en el futuro, está aprovechando. Ahora he que ya está ahí y la que ya está en el futuro por lo que está en los que te ha bajado. pero no se puede. En Portugales, ni siquiera es el maluco como si fuera. No, no, no. No, no. No, 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 no. Si no, no, no. Si no, no. Si no, no. Si no, no. Si se trata de un abogado, si se trata de un abogado, después de un abogado, se trata de un abogado en el surat de la gobierno de Portugal, hasta ahora se rende en la residencia. Hasta que se trata de un abogado. ¿Tienes? En Lisboa y en Timorón, se han hecho un abogado. No es un abogado. En Lisboa y en Lisboa, no es un abogado en Timorón. No es un abogado y en el respeto никак. Si se trata de un abogado con la política, si se trata de un abogado, no es un abogado y en nuestra ruja. Que no puede haberse像ó a la ciudadán en el posterior de laции. Además, los comun bipolaruses de fuerzas de la ciudadán en los apegados sin toutes, y no es 2005 por el 2000 menos y entre todos los tiny y des Remolin CHRISTIAES. o salzai hoto que tu documentos ni aclamar ni de maiz pa de maiz i ta tu calma i ta ten 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 timoruan i ta la ozine aulos kuliene ba haulni maluk la haul kuliene ba ten timoruan hoto pa se ita azuda malu ba la liga vi cobra ma oh ha teni a play de tibas siraba y también tienen que ser o san y agalajar si no va a ser un servicio ilegal más cuidado risco bote va a ser risco bote no va a fiscal va a ser inmigrante va a ser cuidado si no va a matar y a comarca no va a ser en el hino de la niña por favor o sanita belejeta mas emine vida emine vida emine vida emine vida emine vida emine vida y 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 vida, ¿eh? ¿No hay que decir algo que quieres decirle? ¿Mas está conseguiendo conhecer cierra, cierra más, ¿no? ¿Ajuda tú, vas? ¿ democraticamente, no hay que decirle? Pero se teffa en 250 años, ¿no? Imagina ¿no? 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 También dicen que hay que hacer una fecha o si ha творido a una fecha o si podrá vivir en el fondo Porque es el privado de las personas que nunca han hecho que las mujeres Por eso dicen que no es el viejo han jugado pero también no no es el viejo Y no es el viejo que no es el viejo en un pueblo no hay no las que yo no ya no a lo apretar no en la si te lo he chido me disculpa bien vamos a ir este el el todo todo o o o o o o o o la mano de la mano a la mano, aquí está bien, está bien. Si se encuentra la gente que tiene un problema, si le puede tener información, si se le puede hacer la lista de las personas, si se le puede tener la lista de las personas, No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. la gente contante, se le demanda la información. Dios ya sabe que eso es decir. La consecuencia es que no lo de la gente lo hace también. Si nos da bien entender la información de ellos. Las personas... Esas personas dicen que se conozcan artesancias... ...es que tienen que tener en cuenta. El mundo tiene que tener en cuenta. me envíame un billete y observar con la agencia. Y si me haces, hay ocupación allí. Pero lo sabéis, chau y qué te vas a poner en el aeropuerto. No hay alguna cosa. No hay que explicar con la agencia, sólo hay gente. Si, no. Tal vez te han conocido mal. as veces estamos en el próximo a la red de Europa entonces, como siempre hay consecuencia, siempre tienen maluca para ti a las veces nosotros quieren decir sebenarnya algo así si commenting o no Launchó si noно May, si se quiere si te foto y preguntar si necesitar un, si comparte los canciones decera ¿ calculó que estás diciendo que está así teuchs Eso es lo que pasa. Pero gracias a Dios, el timorón nunca sucedió. Pero no se ha perdido. Se ha perdido, se ha perdido. Se ha perdido los documentos. No se ha perdido. No se ha perdido la vida. No se ha perdido la vida. No se ha perdido. No se ha perdido la vida. Ya no se ha perdido la vida. No se ha perdido en falta. No se ha perdido la vida. Pero no se ha perdido la vida. Pero no, desaustra tú. Pero no se va perdido la vida. En Tayotas de la vida, por favor. Esta actitud, no se va a perder la vida. Pero no, no, no. Se har perdido la vida. Dios, arrendа. Que no se le perdido la vida. Nunca No hay timor Un 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Obrigado.